a ver va a estar Smiley a ver vamos a ver vamos a recordar a los players que ya empezó la clase ¿dónde está el grupo? aquí está aquí está listo ahí vamos muy bien a ver estoy esperando a ver quién más llega porque somos muy poquitos todavía ¿no? a ver esto ya septiembre admitir admitir a ver qué más admitir ¿dónde es papaya de mensajes? aquí estoy contestándolos mientras los espero estoy contestando estoy encarpetado tareas a ver admitir ya a ver a ver ayer ayer a ver ok tareas ahorita vamos a sacar captura de la evidencia de la clase vamos a ver vamos a ver esto ya modales muy bien cuatro minutos dos minutos más que comenzamos ¿no? vamos a ver qué más hay aquí listo a ver a ok ya ya con eso vamos a ir compartido pantalla a la la captura de este la evidencia a ver que se vea la fecha y hora y vamos a ponerle ahí primer pantalla guardamos como estamos a cuatro de septiembre listo compartir pantalla compartir sonido listo muy bien páginas doce y trece plebes el día de hoy tenemos aquí ahí está tenemos one point two technology uno punto dos tecnología lo que les encanta ¿no? dice part one grammar order of adjectives parte uno gramática orden de los adjetivos plebes eso de orden de los adjetivos la verdad hay unas partes que sí son que sí son certeras pero otras son más subjetivas más de depende de ya el gusto de cada quien es como decir el carro azul y grande o el carro grande y azul que suena mejor pues ya depende el gusto de cada quien ¿no? o el gran carro azul o el carro azul grande todas son técnicamente correctas lo que pasa es que en inglés hay ciertas reglas medio raras que hacen que al momento que ordenamos cuando hay varios adjetivos unos suenan medio raros y técnicamente no está mal pero suenan raros entonces eso nos compete el día de hoy el orden de los adjetivos y que es el adjetivo o adjetivo calificativo ya lo hemos explicado como unas mil veces pues los adjetivos calificativos son palabras que se usan para describir una característica o varias características de un sujeto ¿no? y yo siempre les digo el ejemplo que siempre uso prácticamente desde que empecé a trabajar el perro gordo donde el perro viene siendo el sujeto y gordo viene siendo su adjetivo calificativo y acuérdense lo que siempre les digo ¿dónde está el pizarrón? el perro gordo no se traduce como the dog fat eso está mal traducido ¿por qué? porque en inglés no se debe traducir palabra por palabra se debe traducir lo que los gringos dicen significado por significado o sea toda la frase hay que traducirla hay que darle el orden gramatical correcto el orden gramatical correcto en inglés es primero el adjetivo y luego el sujeto entonces el perro gordo donde en español va sujeto y luego adjetivo en inglés es adjetivo y luego sujeto the fat dog pero el artículo definido que es el el y en inglés de ese sí va al principio ese no cambia entonces aguas con eso ¿y por qué le explico eso? porque aquí vienen un montón de adjetivos calificativos ¿no? dice cuando utiliza más de un adjetivo en una declaración en un enunciado es importante colocar los adjetivos en el orden correcto look at the table below mira el cuadro de abajo viene pero quedada se pone la opinión luego tamaño que es el opinion size shape forma age edad o qué tan viejo es algo color color origin origen y material material entonces primero la opinión luego qué tan grande qué tan chico es luego la forma edad color de dónde es y el qué tipo de material se usa o qué tipo de material es está medio extraño medio interesante entonces aquí dice por ejemplo beautiful small round antique blue italian glass hijuela imagínense para hacer esta descripción conseguí este una jarra hermosa pequeña redonda antigua azul italiana de vidrio dios mío quién pone tanto adjetivo pues nadie pero pues hay que saber que unos tienen más este rango que otros más jerarquía como las operaciones primero van unas luego van otras entonces sigan ese orden practíquenlo si quieren yo la verdad nunca me he molestado yo como maestro de inglés fíjense nunca me he molestado en aprender el orden de todo eso simplemente por lógica si mirabas que algo se miraba feo o sonaba medio raro lo cambiabas a como sonara más perrón y ahí ya tenías casi siempre la respuesta si algo se ve mal en cualquier idioma por lo general está mal entonces look at the examples mira los ejemplos dice that is an ugly big antique house esa es una casa vieja grande y antigua o esa es una antigua vieja casa fea pueden cambiar en español no afecta tanto pero en inglés afecta un poco más por ejemplo si decimos that is an antique big ugly house o that is a big antique ugly house o that is a big ugly antique house cualquiera que sea es correcto si es correcto técnicamente pero es más formal ponerlo así es como si te dicen vamos a suponer llega su patrón su jefe de la chamba y los que chambén los que no este además llega llega el director ahí llega Arnoldo llega los que sea de wasabi pues llega quien sea el director no me acuerdo que es el director de wasabi no le van a decir oye tú vato no verdad técnicamente no tiene nada malo como dice el meme pero como que algo no cuadra por lógica y por respeto tienes que hablarle de usted a no ser que de plano sea tu pariente y te lleves mucho con él pero lo normal es hacer eso o sea no está mal técnicamente pero no se ve bien pues si me entienden es como lo en español por ejemplo vamos a poner tengo dos perros por ejemplo que tiene de malo el poner así tengo dos perros alguien me puede decir nadie no le ven nada raro esa frase profe como fa usted con los perros van a decir ahí les va en español y en inglés también lo correcto es decir tengo dos perros así los números desde el uno hasta el nueve incluso el diez en español lo correcto es escribirlos con letra hasta el diez hasta el nueve si quieren incluso depende de las fuentes que consulten pero como somos tan flojos siempre lo escribimos con números para no poder siete por ejemplo pues podemos el número siete cuando se ve poder siete así con letra así lo correcto y esto no está mal en sí pero no se ve tan bien pues no se ve tan formal no es tan correcto no está incorrecto pero no es tan correcto qué difícil qué complicado pero ni modo así son las cosas entonces dice el otro ejemplo él es un vato guapo acá el guaper le dicen alto italiano o él es un vato italiano guapo alto le dicen el guaper entonces qué tiene de malo de español el de español como les digo no afecta tanto porque tengo muchas maneras de hablar pero en inglés se afecta un poco más aguas con eso dice primer ejercicio use the table above to place the adjectives in the correct order usa la tabla de arriba para colocar los adjetivos en el orden correcto vienen ojo porque vienen sujetos viene un sujeto aquí entre todos estos y los demás son adjetivos dice nice que puede ser bueno o bonito gold de oro long largo larga largos largas antique antiguo antigua y earrings que son aretes cuál sería todas estas palabras bonito oro largo antiguo aretes cuál sería el sujeto de ahí de todos esos imagínense que es como esos ejercicios de la primaria o la secundaria cuál palabra no encaja si tenemos rojo amarillo azul taxi por ejemplo cuál no encaja pues el taxi no encaja por qué porque no es un color hoy tenemos mouse teclado memoria usb monitor este araña este cargador cuál no encaja pues araña aquí no encaja aretes no encaja porque no es adjetivo ese es el sujeto tenemos la que sigue black trendy slim smartphone dice negro a la moda delgado teléfono inteligente cuál es quién sabe busquen cuál es el sujeto y el sujeto siempre va hasta el último de los adjetivos de toda la bola de adjetivos van a buscar en su jerarquía que ven aquí en este cuadro y van a ver cuál de estos va primero cuál va después por ejemplo el nice el bonito el que algo sea bonito o feo la belleza está en el ojo del espectador dice un dicho básicamente nos dice que si por ejemplo si a mí me gusta este mouse churrero rosita que compré 30 pesos ahí en el walmart era el único color que quedaba allá pero es el color más perrón es rosita no voy a ser menos hombre porque el mouse es rosita para los que tienen su masculinidad bien frágil por ahí se los digo para que estén al tanto hubo una vez en que casi compraba un teléfono rosita porque no había negro y ya luego compraba en rosita y de eso llega el guardia dice bueno ahí hay uno igualito pero negro ah está bien pues debe negro y no porque dijera ay me voy a ver bien este bien bien mal con el teléfono rosita no a mí me vale todo eso créanme que no me interesa pero el detalle es este cuando tú vendes un teléfono o una computadora o una consola o lo que sea si es rosa batallas para venderlo porque la gente es muy ridícula y la mayoría de los hombres piensan que el a que algo sea rosa le quita valor lo hace menos fíjense que rara la gente pero pues bueno hay una sociedad rara machista canija a veces malditos pero pues ni modo así es la gente no los vamos a cambiar entonces busquen la palabra que sea el sujeto y ordenen por este como deben ser los adjetivos no no te pierde está muy fácil y muy sencillo tenemos aquí la parte 2 que dice reading lectura dice catálogo 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 decía una tía catálogo se debe decir dice look at the items in the catalog mira los artículos del catálogo use the descriptions to write a sentence using the correct order of adjectives utiliza las descripciones para escribir una oración utilizando el orden correcto de los adjetivos buy online compra en línea cuando todo era en línea las clases que eran en línea perdón me reseca mucho la gran tengo toda la mañana gritándole a los plazos ahora vengo y grito aquí las clases que eran en línea cortesía del COVID yo encantado la vida me voy resbalando de esta silla al rato estoy así ya estoy así aquí y tengo que volver a acomodar ¿no? eso pasa con ciertos tipos de materiales de la silla ni modo entonces las clases que eran en línea cortesía del COVID yo encantado la vida estar en la casa ni modo es batalloso yo sé que es batalloso plebes las clases en línea no porque sean en línea son más fáciles que son peores pero pero pues bueno ya que era así hay que disfrutar lo que se pueda las partes buenas de esas y olvidarnos de lo malo que hay de bueno en que las clases en línea pues que están a gusto en su casita que hay de malo que la conexión no es excelente aquí en Sinaloa que tiene de bueno que a lo mejor puedo ver la clase grabada porque el profe tiene la cortesía la amabilidad y la habilidad para poder hacer eso y que los que trabajan o tienen algún horario muy raro o tienen que salir pueden hacerlo y pueden entrar al trabajo que hay de malo que a lo mejor no se aprende o también a lo mejor no sientes esa conexión esa calidez esa interacción que sientes con una persona física real en un salón de clases ¿no? etcétera ahí nos podemos ir todo el día entonces tenemos aquí cuatro cositas tenemos 32 gig memory card o 32 gigabytes memory card tarjeta de memoria de 32 gigas tiene rato que las memorias de 32 gigas son como lo más bajo entre lo bajo ahorita ¿por qué? porque ya vamos la común ahorita es 64 128 es lo común y bajo todavía ya hay de 256 512 y hasta creo que andaba por ahí de un tera ya una infamia por ahí bien caras obviamente ¿no? entonces 32 y su antecesor 16 gigas ya van en 10 extinción como pasó en su tiempo con las de 8 las de 4 las de 2 las de 1 y así sucesivamente las de 512 megas o 156 megas la primera USB que tuvimos fue de 128 megas una verbatín roja así grandota por allá del 2002 2003 por ahí ya yo veo y cuando estaba estudiando lo máximo era una USB Kingston de esas que se giraban rosa transparente era por cierto la de 2 gigas y era lo más perrón la de 2 gigas ya de ahí seguía la de 4 pero la de 4 gustaba un lanón era azulita la de 4 la amarilla fue la de 16 y así había de colores eran de colores según la capacidad estaba modita la USB y pues ya ya todo se va modernizando acuérdense esta computadora que tengo fue lo máximo hace 10 años ahorita ya es una es una burrita para trabajar pero ahí sigue la canija dice descripción high resolution water and temperature proof compact first fits most devices alta resolución resistente al agua y a la temperatura o a prueba de agua y a temperatura compacta le queda a la mayoría de los dispositivos ya la mayoría de los dispositivos ni siquiera traen para micro SD ya ni para eso traen esta la vieja todavía trae para SD de las grandotas o sea de las normales como este dice external drive dice sophisticated portable easy store 2 terabytes automatic backup unidad externa dice sofisticada portátil almacena fácil 2 terabytes este respaldo automático discos duros de 2 teras la computadora del cuarto tiene 6 teras capacidad ya nos estamos viendo bien este avanzados con esto esto ya se quedó en el olvido 2 teras ahorita es bien poquito y quiero comprarle el disco de 18 teras a la infamia esa profe para que quiere tanta capacidad si tengo un montón de juegos ahí no porque me pueda jugar sino porque a veces vendo así cosillas y pues lo ocupo como tener que los juegos del 360 los juegos del Wii los juegos etcétera ¿no? Dill no Dell Dill eh laptop Chinese la pusieron entre paréntesis o sea es una copia de la Dell que en vez de llamarse Dell se llama Dill como la Hello Kitty pirata que se llama Hello Kitty o el Pikachu pirata que se llama Pokachu entonces dice Powerful Intel Processor me sorprende que hayan logrado que la que la Intel no les dijera nada con ponerle el nombre a la marca este procesador Intel poderoso dice 31 cm 31 cm Certified Certificado ¿qué dice? Certified Certified ah caray esa palabra está mal escrita debería haber dicho Certified HD Display todo todo pegado se equivocaron al momento de teclarlo este pantalla de alta de alta resolución certificada se le podría decir portable portátil color gray de color gris y luego sacas una más nueva que es más gris y es más cara ¿no? Logit mouse en vez de Logitech Logit también es piraña ¿no? Dice wireless ergonomic comfort ah perdón ergonomic comfort aquí falta una coma bluetooth included color black and blue dice inalámbrico de comodidad de comodidad ergonómica este bluetooth incluido colores blanco y azul digo pero negro y azul entonces ¿qué van a hacer? van a escribir una oración de cada una de esas ¿cómo? van a decir por ejemplo de las memorias dice por ejemplo se lo puede decir al español ustedes lo van a comodar en inglés como ustedes quieran traten de seguir la jerarquía que viene aquí y van a poner todas las palabras que pueden de aquí si pueden ponerlas todas mejor por ejemplo la memoria voy a decir marca kingston de 32 gigas no me pagó la kingston por eso mala yo no era pagado este es de alta resolución compacta le encaja la mayoría de los dispositivos y es a prueba de agua golpes este temperatura insectos la lluvia el granizo la nieve etcétera etcétera ni hay nada de eso aquí pero se siente bien pero mira aguanta aguanta incendios forestales incendios forestales y tsunamis como si hubiera incendios forestales y tsunamis aquí están más secos y son más escérticos ni bosques pero vemos que esa prueba de osos o de tigres y la queremos porque vas acá tú sabes si resiste eso entonces me hacen frases así de las cuatro cosas que vienen ahí muy sencillo muy fácil descríbanlas obviamente en inglés por ejemplo si yo tuviera no les voy a decir la compu por ejemplo les voy a decir las de qué las de este bule por ejemplo es este bule este bule perdón marca tupper tupper como dicen los españoles es de plástico es resistente a caídas viene de un bonito color dorado acá perrón para que parezca de oro este es a prueba de niños a prueba de derrames y es súper económico por su relación calidad pero sin gas que me pagara la tupper para darle publicidad que sería rico entonces van a hacer eso con las otras tres bueno las otras cuatro cositas que ven aquí no está muy fácil y muy sencillo dicho eso vámonos moviendo para la parte de arriba de aquí del libro otra vez si tenemos vocabulary descriptive adjectives vocabulario adjetivos descriptivos adjetivos calificativos le decimos nosotros aquí listen to the words and repeat escucha las palabras y repite repitan en su casita y practiquen siempre practiquen la pronunciación otro trago de mi bule de oro bañado con super oro a ver dice aquí profe dice ya pude entrar si le aparece mi nombre todavía aparece iphone dice gerardo villaseñor laura si ya me aparece su nombre gerardo ya se cambió si cuando entran todavía dice iphone no se preocupe nomás cámbienlo antes de que se acabe la clase póngale ok profe gracias antes gerardo no pasa nada no se preocupe entonces siempre haga de eso tengas póngase truchas con el iphone porque el iphone es muy dado hacer eso le encanta recordarle a todo el mundo que es un iphone es como si yo fuera por ahí este y les dijera mira güey mira mi teléfono güey es un teléfono marca X la que sea chanchung y a cada y que dijera chanchung cuídas le trote si todavía le hicieran el hoyo aquí para que se viera el chanchung porque si no se ve que es chanchung pues no no tiene caso comprarlo pues para que gaste 20 30 mil pesos un teléfono si no vas a ver todo el mundo que traiga un chanchung ya sé que es samsung yo digo chanchung de carrilla y digo chanchung porque antes había unos disquets y esto se lo voy a contar a forma de anécdota así rápido yo se lo he contado a casi todos mis alumnos esta anécdota es la misma profe pero la marca pues quieren andar a ser presumidos pues según y nos llevan a caballo exactamente por andar los seres humanos dicen en tal de presumir vamos y gastamos más de lo que ocupamos acuérdense lo que decía el amigo este del club de la pelea vamos y conseguimos trabajos que no nos gustan para comprar basura que no necesitamos para impresionar a gente que no nos importa ¿pa' qué? pero bueno los seres humanos así somos así nos acostumbra la sociedad profe a ser materialistas la publicidad nos tiene bien coco guachados la mayoría nos tiene bien coco guachados pero pues bueno ni modo es el comercio todo lo que da ah pues les decía ya para seguir con el tema creo que era así como se escribía antes había disquets Sony había Verbatim había Emation y Matthew se escribía y había Samsung y había otras marcas por ahí y a veces llegaban unos disquets chinos de repente llegaban unos disquets chinos que en vez de decir pues obviamente Samsung decían Changchou y hasta se parecía el logo al de la Samsung y en vez de comprar un Samsung decíamos compré un Changchou de carrilla porque si se medio parece Changchou a Changchou entonces lo decíamos de carrilla un Changchou por eso les digo Changchou para que sepan de dónde viene y no digan el profe no sabe pronunciar porque dice Changchou dice Tintón dice Siéntense Cállense Pior dice palabras así Laptop yo siempre digo palabras así maldichas de carrilla vaciar copiar no se va a decir así siempre se los digo de pura carrilla por agarrar cura no crean que no sé ni lean escribir entonces vamos a empezar primera palabra de todas Antique las Antique o algo que sea Antique es Antiguo la que sigue Black Black pues color básico que todo el mundo se debe saber bueno no es un color básico pero pues es uno de los de los colores que se usa para dar tono digámosle o para sombrear Black negro Blue ese sí es color básico el Blue es azul Brown Brown pues es café ojo porque no es café del que se toma ese es café de color el café que se toma es Coffee Comfortable Comfortable es no es confortable no es la traducción correcta no se debe traducir como confortable se debe traducir como cómodo Cotton Cotton pues es un material muy común gracias algodoneros de wasabi no soy fanático del base me refiero a los que piscaban algodón aquí por eso se le dio el nombre al equipo de base yo no sé ni de base ni de fútbol ni de básquet ni de ningún deporte ni me llama la atención Cotton algodón Ergonomic ¿qué es ergonomic? pues ergonómico ¿no? Functional Functional pues funcional algo que te sirve que te hace el paro a lo mejor no está bonito pero hace el paro Green Green pues otro color ahí sencillo verde ¿no? Long Long es largo ojo porque hay Long y hay Large y Long es largo y Large que a lo mejor pareciera que debería ser largo es en realidad grande Large grande Long largo aguas Light Light pues puede ser en varios términos en varios contextos diferentes Light es ligero para adjetivo calificativo como sustantivo o sujeto es luz también es el protagonista de la Death Note pero eso es otra cosa la que sigue Modern Modern pues es Modern ¿no? Orange pues Orange pues ya todo el mundo se lo sabe eso Orange Naranja ya el que no sepa de plano reprobado en inglés todo el semestre Portable Portable hay gente que dice Portable no sé decir Portable es Portátil Plastic Plastic es Plástico no tiene pierde Pretty Pretty es bonito si tuviéramos como auxiliar esa palabra en vez de como adjetivo sería bastante pero ahí está como adjetivo Red otro color básico Red es rojo Round Round de se puede traducir como ronda si fuera sustantivo pero aquí es adjetivo y es redondo o redonda Slim como Carlos Slim delgado Silver Silver es plateado o plata aguas Trendy que ropa tan fea Trendy es que está de moda o que está pegando o que está remangando que está arrasando machín por ejemplo la música esa churrera de los cantantes esos zarras que hay ahora Ultra Micro Ultra Micro pues es igual Ultra Micro Ultra Micro ¿qué es Ultra Micro? pues Ultra Pequeño pudiera ser una traducción a lo mejor más en español digamos Yellow otro color sencillo Yellow es amarillo como dicen los argentinos ¿no? hasta aquí plebes alguna duda pregunta comentario mitote o chisme que quieran hacerme antes de continuar a la página que sigue nadie acuérdense que el que cae otorga siempre les digo eso ¿no? si nadie habla hablen ahora caen para siempre voy a moverme a la página que sigue página número 13 cerrar esta página número 13 y tenemos aquí dice listen to the words once again and write them next to the correct category escucha las palabras de nuevo o sea las que acabamos de ver ahorita que las acabo de decir y escríbelas de acuerdo a la categoría perdón junto a la categoría correcta opinión opinión que es lo que cada quien piensa de algo yo siempre les digo eso porque mucha gente lo sabe ni que es una opinión canijo está en la universidad y no saben que es su opinión es lo que les digo yo pienso que a lo mejor que este aparato que tengo aquí a lo mejor yo pienso que esta fuente que está aquí digo está bien bonita esta fuente mira que bárbaro que es el que lo diseñó bien cuadrado bien sus líneas bien brilloso ahí dice la marca otra persona que no le interese eso va a llegar a decir esa porquería que es está bien feo la belleza está en el la belleza depende del espectador depende del cristal con que la mires como dicen entonces el que algo sea bonito feo o incluso que algo sea grande o chico depende de la percepción de cada quien es como por ejemplo a mí se me hace este a nosotros se usaría por ejemplo muy chiquito un carro chino o japonés lo vemos y decimos que chiquito está esos carros güey pero tú ves un chino o japonés ese carro está apuntado esta perrón está grande está buen tamaño sí que apoyó ahí dicen porque ellos son más chiquitos la mayoría la estatura promedio de los asiáticos es pequeña por eso hay carros muy pequeños y aquí vemos que por ejemplo que aquí hay gente muy alta este descendencia de los caítas algunos yo entre la bola y los brazos muy largos y muy altos pues decimos no voy a caber ahí o luego y luego si estamos gordos a lo mejor estoy bien gordo aquí voy a pegar la panzona en el volante quienes están gordos yo me estoy yo me estoy yendo de flaco a veces depende de qué tanto haya comido ese día y eso que no soy drogo gracias a Dios imagínense que al entrar al foco cómo estaría me estuviera yendo entonces opinión ojana puede todas las opiniones bonito feo este lo que ustedes quieran size tamaño grande chico largo ancho alto etcétera shape forma redondo cuadrado triangular elíptico cúbico amorfo que es amorfo amorfo es que no tiene forma por ejemplo una plastilina si tú la agarras y la pachurras así y la haces así con la mano y no le dejas nada de forma definida es amorfa age edad o qué tan viejo qué tan nuevo es algo pues viejo nuevo reciente moderno este antiguo betarro puede ser betarro qué betarro betarro es viejo color color blanco amarillo azul verde morado lo que ustedes quieran material type de fierro de plástico de vidrio cerámico este de arena de barro de lo que ustedes quieran que vengan ahí entonces está muy sencilla su actividad dice aquí listening listen to AC review and write down the names of the smartwatches escucha la revisión o la evaluación del E-A-Z las revisiones AC review como que ha de ser alguna marca churrera que se inventaron entonces luego escúchalas de nuevo y subraya el ejercicio correcto eso no me interesa a mí que lo hagan se los voy a catrofixiar por otro ejercicio que ahorita les voy a decir cuáles entonces vámonos para lo que sigue dice aquí ejercicio 6 write a few more adjectives you identified for each watch in your eso lo vamos a catrofixiar porque sigue siendo de los mendigos relojes inteligentes ¿quién aquí trae de esos relojes inteligentes? a ver ¿quién trae de esos aparatos? nadie pero si si conocen de perdida alguien que los traiga si me ha sacado ver pero no yo no traigo ¿cuánto le dura cuánto le durará la carga a un aparato a esos Gerardo? ¿le durará el día o dos días a lo mucho? ¿cuánto le durará? la verdad no sé pero me imagino yo que le ha de durar unas ocho horas ¿no? lo de un teléfono pues porque el teléfono lo usas y al final del día ya está como al cuarenta y tantos la pila treinta y tantos o menos aunque lo he descargado toda la noche vamos a poner las cosas en contexto para que vean un teléfono de esos le dura la pila vamos a suponer a lo mucho a lo mucho una semana vamos a suponer exagerar machi les voy a contar una anécdota cuando acabó la segunda guerra mundial varios de los canijos esos que estaban en la Alemania nazi o sea los nazis salieron huyendo para México y Sudamérica aquí hay varios descendientes de nazis refugiados por los mismos que los solapaban políticos corruptos familias de ellos colonias de otros alemanes etc hubo un amigo que se llama Josef Mengele si no me creen pueden investigar esto lo del reloj de Mengele no me acuerdo cómo se escribe bien su nombre creo que se escribe así pero el apellido sí es así Mengele se escribe pueden investigar ahí como el doctor Mengele su sobrenombre era ángel de la muerte del canijo ese así experimento era un maldito de primera era muy inteligente pero era muy maldito ese güey y digo ese güey porque me causa cierto repudio traía un un reloj no recuerdo la marca un reloj alemán de pulso de pulsera se acabó la guerra y ese amigo se vino huyendo a Argentina se refugió ahí desde el 45 hasta que finalmente en los años 70 lo agarró la Mossad o sea lo que es la inteligencia este israelí el servicio secreto israelí y se lo fregó apareció un día flotando en el mar ese amigo y pues obviamente al momento de aparecer flotando apareció con todo y su reloj puesto ahí está flotando el mar lo el el gobierno de Argentina lo recogió lo metió a la a la morgue y lo echaron a una fosa común dejaron sus pertenencias ahí en archivo por si algún familiar las reclamaba varias cosillas así que traía entre ellas su reloj estamos en 2024 el mendigo reloj sigue funcionando todavía y sigue la hora desde los 70 para acá hace cuántos años eso hace más de 50 y el mendigo reloj tiene pila todavía y jala había que habría que ser una muy buena publicidad para la marca que sea la batería que trae pero está interesante eso y tiene 50 jalando la cosa esa traten de que dure 50 un smartphone un aparato no duran ni los dos años porque ya están todos mírame no me entiendes todo bien desechable pero pues ni modo entonces ya me está comiendo el tiempo y yo contando historias este vamos a terminar con una actividad ¿qué van a hacer? no me interesa ni que me escriban estos smartphones ni nada de eso agarren algo que a ustedes les guste un producto tecnológico dígase una compu una consola este si quieren agarrar un teléfono una tele una pantalla lo que ustedes gusten y manden una capturadora de video puede ser moderna o vieja no me interesa pero que sea un producto tecnológico si yo quiero agarrar una computadora de los años 90 que tenía 4 megas de RAM y 5 gigas de disco duro lo puedo hacer y descríbanmela pero escríbanme la perrona me van a decir por ejemplo la computadora este IBM ya ni fabrica computadora IBM este por lo menos de consumo personal no la computadora IBM modelo este 4540 por ejemplo tenía un procesador Pentium 1 que corría a 100 MHz tiene 4 megas de RAM este capacidad gráfica para conectar su monitor o a una televisión etcétera 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 así se lo avientan van a escribirme algún aparato el que ustedes quieran usen todos los adjetivos que puedan porque eso se trata del último ejercicio o sea prácticamente esta página no vamos a hacer nada más que esta parte de aquí donde está este cuadro lo demás se va a catafixiar por esa descripción esa descripción tiene que tener mínimo la mitad de la hoja así que expláyense este extiéndense explíquense déjense entender en inglés obviamente que esté bien hechecito bien perron ya falta poquito para que me corte el zoom se entiende lo que van a hacer de trabajos y se entendió todo lo demás la clase o quieren aclarar algo antes de que me corte todo bien todo se entiende alguien más aparte de Gerardo que me quiera decir si tiene alguna duda pregunta comentario mitote porque parece que nomás Gerardo está tomando la clase los demás están por ahí están y no están ¿qué pasó? yo entré tarde porque hasta ahorita llegó el internet tenemos desde ayer batallando y no escuché la página anterior no sé qué podría hacer ahí a ver la página anterior si no alcanzo a terminar de contarle vea la grabación porque ya está a punto de cortarme la página 12 ahí te voy a subir la grabación del tutu va a ser va a ser esta parte de aquí y esta parte de acá de abajo esos son los ejercicios de la página 12 vienen explicados del video no se preocupen porque ya no tarda en cortarme esta cosa ahorita me voy a dejar con la palabra a la boca van a ver entonces por eso por esa causa ah ok muy bien no no se preocupe son cosas que suelen pasar no es todo el tiempo a veces llegamos tarde a veces nos pasa algo ni modo es parte de la vida no somos robots para todo el tiempo estar a tiempo estar haciendo las cosas interminablemente entonces antes de que me corte plebes este pues ya por ahorita sería todo vean la grabación en caso de cualquier cosa y tienen dudas también pregúntenme con confianza ya saben y pues ahorita ya son las 4.41 que extraño que no me haya cortado todavía este pues vamos a dejar la clase por ahorita hasta aquí cuídense